3 de junio, le dije adiós a mis padres en el aeropuerto de Cuba y cogí por primera vez un avión para irme a Turquía. En Turquía pasé mis mejores dos meses, casi tres meses, unas experiencias maravillosas que nunca olvidaré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lamentablemente tuve que desertar e irme a escondidas para el aeropuerto para viajar a Estados Unidos. 3 de agosto de 2023 me llegaba a Estados Unidos. Aquí empieza mi verdadera vida como migrante. Y bueno, increíblemente un año ya de eso. ¿Cómo fue este año? ¡Buff! Literal una montaña rusa de emociones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 El chequeo físico, ¿sabes? Me tomaron la presión, me dijeron que si era alérgica de algún medicamento, me cogieron el pulso, me revisaron los pulmones, el corazón, me preguntaron si me faltaba algún dedo, me midieron, me pesaron, ¿sabes? Todas esas cosas. Y todo fue súper, súper rápido. De hecho, llegué una hora antes y me fui antes de la cita. Todo fue súper rápido y es aquí se quita. Me costó un poco más caro, pero vale la pena pagar un poco más y no tener que espantarte carretera, que eso a mí me molesta cantidad porque yo duermo de día y no estoy para coger un día para eso. Y bueno, nada, que aquí tengo mi examen que no se puede abrir porque esto hay que mandárselo a la persona, a la notaria, a la abogada, el abogado que te va a hacer los papeles de la residencia. Caballero, ya estoy ya a un pasito de tener residencia, así que solo me queda aplicar. Yo llegué el 3 de agosto aquí a Estados Unidos y el 4 de agosto ya puedo aplicar. Así que ya me faltan, no sé, antecedentes penales, esto, lo otro, ta, ta, ta. Ya eso es más dinero. Pero bueno, yo he reunido bastante para no quedarme ahí en plan sin dinero. Y de esto ya apliqué, por Dios, qué bueno. Les voy a explicar ahora todo de cómo me fue, mi experiencia de cómo apliqué para la residencia. Lo primero es que desde que empecé a trabajar reuní dinero para no quedarme a callar porque de verdad que fue un duro golpe para mi vida, para mi billetera, literal. Entonces, en la residencia hay dos opciones, por bajo presupuesto, ¿sabes? Por ayuda o por pagarla normal. Y yo, ya mi ayuda se me acabó y yo dije, voy a pagarla porque no estoy para esto, hay que pagarla porque para eso yo trabajo. Entonces me costó $1,440. Yo saqué un money orden en el banco, que es como un cheque. Y entonces, nada, eso, lo pagué. ¿Qué papeles me piden? Me piden una pila de papeles, ¿sabes? El pasaporte, la licencia, el social, el permiso de trabajo. Todas las cartas que te llegaron desde que tú llegaste aquí, todas esas cartas que te llegan a tu dirección, todas esas cartas, mientras más cartas, mejor. O sea, las cartas del banco, del seguro, de esto, de lo otro, todas las cartas que tengan tu nombre y tu dirección y la fecha, muy importante. Certificado de nacimiento, si eres casado, certificado de matrimonio, si tienes hijos. Yo no tengo hijos, entonces no sé muy bien de esos detalles, pero algo, algunos papeleos con los hijos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Todas las vacunas, por supuesto. Hay varios precios de muchas personas, pero mayormente, en general, la gente por este trabajo lo que cobran, ¿sabes? Son 400 dólares y es más o menos por ahí 400, 400 y piden una pila de información, el nombre de tu mamá, de tu papá, la fecha de nacimiento, de qué ciudad eres, la dirección tuya de donde estabas en Cuba. O sea, una pila de información y todo es súper rápido, caballero. Pero, sinceramente, te dan estos papeles que son todas las copias, eso mismo que se manda para allá, te lo dan y ya después cuando te llegas a la residencia puedes guardarlo, ¿sabes? O puedes guardarlo. Luego te dan una aplicación, esa aplicación tienes que instalarla. Nada, por esa aplicación te va a llegar todo. Primero, a la semana o a los 15 días te va a llegar un número, ahí tú te registras y entonces luego empieza a llegarte toda la información. Todas las cartas, los recibos de todo lo que pagaste, ahí mismo te llega cuando estás aprobado, te lo ponen así como en verde, está en azul y te lo ponen en verde y ya. Espero que llegue ese momento, caballero. ¡Ay, Dios mío! Al fin, un año, ¿quién iba a pensar que un año iba a pasar tantas cosas en mi vida? Tantas locuras, tantas cosas buenas y cosas malas y sentimientos encontrados, ¿sabes? De todo me ha pasado a mí en este año, así que hay que celebrar, hay que celebrar este año, mi gente. No sé cómo, pero hay que celebrarlo. Ya voy a dormir, mi gente, y todavía tengo eso en la cabeza de que hoy hace un año, un año, caballero, que llegué aquí a este país y de verdad que, ¿sabes? No me lo creo. Han pasado tantas cosas, he aprendido tanto, he sido fuerte, es imposible, ¿sabes? No aflojarme. He sido súper fuerte, lo que nunca me imaginé que iba a ser fuerte, he pasado por mucho, me han apoyado muchas personas, ¿sabes? Me he sentido sola, pero a la vez no estoy sola, no tengo mi familia la más cercana aquí y es complicado este mundo, esta vida de emigrar, la vida del emigrante es muy complicada. Nunca pensé que iba a ser así, pero bueno, dicen que los primeros años son los más duros. Ya pasó el primero, que se supone que es el año más duro. Y pa'lante, pa'lante, comandante, a luchar, a seguir, pa'lante, a seguir con esta vida, con esta de pinga. Y bueno, mi gente, hasta aquí el videíto de hoy. Olviden el despeluzo, me acabo de levantar. Yo soy Day Flecky Flow, una youtuber cubana que ya lleva un año en Estados Unidos, gracias a Dios, casi casi residente. Espero que no se demore mucho. No olvides regalarme un like, suscribirte a mi canal, donar todo lo que quieras en la opción de gracias. Si quieres ser miembro de esta familia, puedes serlo, mi gente. Como siempre digo, sueña, ríe, goza, vive, come, caga, ten flow y pa'l carajo lo que digan los demás. Así que nos vemos en un próximo video, mi gente. Chaito, bye bye y los quiero mucho. Chaito, bye bye.